¿Por qué estás acá hoy y vas a hablar, vas a estar en el escenario, vas a estar cerca? ¿Qué piensas hacer con respecto a la marcha? Esta es una movilización que surge del movimiento sindical, diversas expresiones, algunos quieren convertirla en una marcha de camioneros, pero acá están CGT, CTA, la 2CTA, están los sectores también de la economía social, la CT, es decir, es una marcha muy abierta, muy plural, pero no es una marcha de los dirigentes políticos de los partidos, es una marcha de diversos sectores que se han sentido golpeados por la política de Macri. Muchos se preguntan cómo puede ser que tal dirigente o tal grupo no estaba en la oposición o había jugado de otra manera, bueno, a medida que pasan los meses, lo que se observa es que la política económica de Macri golpea más y más a diferentes sectores, a diferentes grupos, ya sea de trabajadores, como los sectores de los movimientos sociales, los jubilados, los maestros, es decir, que hay también los sectores medios, así que no se extraña encontrar por acá realmente a representantes de todos esos sectores. Nosotros vinimos a asistir con uno más a acompañar este año. ¿Pensá que después debe haber algún cambio en la política del gobierno con respecto a estos temas? Mirá, lo veo difícil. El gobierno se ha encontrado con una situación, bueno, durante el 2016 muy fuerte, le puse una pausa para llegar a las elecciones un poco mejor, aflojó con los carifazos, aflojó con los apretes a los sindicalistas, aflojó dando créditos, aflojó poniendo obra, pero ahora todo eso se volvió a suspender y vimos que era un montaje político para sacar más votos. A partir de ese momento, y sobre todo en diciembre del año pasado, yo creo que hubo un vuelco en la política argentina, un rechazo unánime a este punto de debate donde están mirando los bolsillos y los jubilados, ahora pretendo bajar las paritarias y decir que sigan en vuestra política. ¿Se vio en la unidad del peronismo? Yo creo que en la unidad ya existen las calles, ahora falta que los dirigentes que no sabían a dónde jugar, si más con el gobierno o más en la oposición, o jugar en el medio que tome la decisión correcta de presentarse como opositores. El peronismo no puede acompañar esta política. Muchas gracias. 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 Gracias.